El encabezonamiento de Negrín en proseguir con la guerra hasta las últimas consecuencias viene por el mismo encabezonamiento de Franco de solo aceptar una rendición incondicional. Los nacionales desconfiaban de que los republicanos no cumplieran con las condiciones impuestas y los republicanos tenían miedo a la rendición incondicional porque las matanzas que se dieron en los territorios conquistados tras el 18 de julio se podrían masificar en el tercio de territorio español que aún controlaba la república. Cuando Negrín regresó desde Toulouse el golpe ya estaba bastante avanzado. El general Casado tenía contacto con el cuartel general de Burgos al que nombraban como Terminus. Tenían intención de rendirse conservando los rangos militares de los mandos republicanos. Tras el reconocimiento de franceses e ingleses al gobierno de Franco el 27 de febrero dimitió hazaña como presidente de la república. En marzo el día 4 Negrín hizo una pequeña purga de sus generales destituyendo a los menos leales por comunistas. Al día siguiente Casado se alzó en Madrid contra el gobierno de Elda. En la capital se repitieron los sucesos de mayo pero esta vez son los socialistas y anarquistas los que atacaron y los comunistas los que se parapetaron en edificios gubernamentales. Finalmente vencieron los sublevados y se hicieron con el control de Madrid fusilando a los comunistas. En Cartagena unos falangistas salieron de sus escondites y se les sumaron los sublevados antinegristas. Franco emitió la orden de ayudar a la ciudad aislada de Cartagena pero fue recuperada por los republicanos poco después. Los casadistas constituyeron el Consejo Nacional de Defensa presidido por Miaja. Mientras los asesores soviéticos preparaban una evacuación dando por perdida a la república el gobierno tuvo que hacer lo propio al recibir la noticia de que Alicante se había unido al Consejo de Defensa. Abandonaron España, toda la cúpula del Partido Comunista, el presidente de la república y los asesores soviéticos. Tras la evacuación de los comunistas los ejércitos del partido continuaron luchando descabezados hasta que finalmente cedieron ante Miaja a cambio de no ser represaliados. Los reconocimientos internacionales, las tan ovacionadas victorias militares y las continuas disputas entre los republicanos reforzaron la exigencia de una rendición incondicional. El 23 de marzo acudieron los republicanos para negociar la paz en Burgos, pero con el paso de las horas los nacionales pedían la rendición incondicional y los republicanos tras intentar sacar algo a favor de cada punto siempre acababan cediendo, lo que fue visto como un intento de dilatar al máximo la negociación y Franco ordenó la ofensiva final sin llegar a un acuerdo. General Franco prepara el asalto final a todo el territorio que aún no se ha rendido. El 25 de marzo se pone en marcha la última gran ofensiva, pero las tropas no necesitan efectuar un solo disparo. Los primeros avances se dieron en Andalucía, donde rectificaron algunos salientes al norte de Córdoba. Tras ello, los frentes de Extremadura y Andalucía izaron la bandera blanca. En el sector central el avance fue fulminante en pocas horas. Los soldados que hasta entonces se consideraban enemigos ahora bailaban en tierra de nadie, dando por acabada la guerra. En el Levante se planteó más resistencia para aguantar a la evacuación de los dirigentes republicanos, hasta que estos se dirigieron hacia Alicante y el ejército les siguió dejando un vacío de poder, reemplazado por la quinta columna que llevaba operando en la ciudad algún tiempo para fomentar esas divisiones internas. Ese mismo día 28 en que cayó Valencia también lo hizo Madrid. El frente se desmoronó a lo largo de ese día y para el 29 se plantaron frente a la provincia de Murcia y Alicante. Entre el 30 y 31 tomaron las últimas ciudades. Aquel ejército republicano de medio millón de soldados se disolvió, entregándose por decenas de miles. Tuvieron que improvisar campos de concentración, vallando en ocasiones pueblos enteros. El 1 de abril el caudillo dicta su última parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El 1 de abril terminó la guerra, dando comienzo a una etapa de venganza para unos y de miedo para otros. Se estiman entre 330.000 y 405.000 las muertes directas e indirectas.